El Plan Maestro surge en un emplazamiento que ofrece condiciones óptimas con extensiones de terreno regulares suficientes para el desarrollo de la infraestructura requerida, así como las condiciones meteorológicas y orográficas para una adecuada operación aérea. El Plan Maestro se compone de un terminal dedicado para pasajeros internacionales y domésticos, un área de carga y de aviación general, zonas de estacionamientos y alquiler de vehículos, estaciones de bus, tren y taxi, y una ciudad aeroportuaria para acomodar hoteles, desarrollos comerciales, institucionales y residenciales. Desde su apertura y en su primera fase, contará con dos pistas y una vía principal de acceso que conducirá a los usuarios hacia la terminal a través de la ciudad aeroportuaria. En su segunda y tercera fase se ampliarán las infraestructuras de transporte, la ciudad aeroportuaria, la terminal y las distintas áreas de apoyo que integran el proyecto, contemplando aún el espacio suficiente requerido para un desarrollo máximo que satisface las necesidades que se puedan presentar en el futuro. Gracias. 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 Gracias.